Hola, me encuentro en el puerto docente de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Málaga. Fue una iniciativa muy interesante que comenzó su andadura en el 2014 después de tres años de experiencia. Es un gran activo tanto para la formación del alumnado como de los propios docentes han resultado una experiencia enriquecedora, tanto desde el punto de vista de la formación, se han hecho experimentos docentes de donde han salido conclusiones interesantes en consumos de agua, en distintos modelos de huertos. Estoy aquí en la zona donde se composta la materia orgánica y todas las ramas cuando se hacen las podas. Ha resultado muy interesante después de tres años de que lleven procesos de esta iniciativa, tanto por el valor en sí formativo para el alumnado como para el encuentro de personas interesadas en la producción de alimentos y en aprender en las iniciativas que hay en las ciudades sobre la horticultura urbana. No es el único lugar de las universidades españolas donde hay experiencias similares a estas, lo cual da idea de lo importante que puede llegar a ser que en los centros superiores universitarios de educación superior se le dé un valor intrínseco como el que tiene a este tipo de formación que no es la tradicionalmente asumida por los centros universitarios. Podemos ver la iniciativa, distintos tipos de parcelas, probando distintos modos de cultivar. Como la mejora de los suelos en el ámbito urbano es una de las principales, de las primeras experiencias que hay que hacer. Muchas veces los suelos urbanos están contaminados y lo primero que hay que hacer es análisis de suelo. Habría mucho interés en mejorar esta experiencia y en ampliarla y que animo a la participación de todos los ciudadanos que estén interesados en esta iniciativa agroecológica urbana a sumarse a ello.